Y a la sala de ando tú, y has ganado Y a las calles orgullosas de la mano Porque no te das cuenta de quién soy yo Si él es, él es, una sola bien dejado Por un sacerdicho Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea Por un sacerdicho Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea Por un sacerdicho Que no te lo ven a decir Que no te lo ven a decir Que no te lo ven a decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!